Hablando de obligación, ¿y qué pasa si el driver o la gente que comanda la renovación te dice que tienes que encabezar un sublema el año que viene? Por ejemplo, candidato a intendente. Lo vamos a hacer. Sí, sí, si me ofrecen, sí, tengo muchas ganas. ¡Epa! Tengo ganas, sí, sí. Tengo ganas y entiendo que estoy en el momento. Che, Ariel. Ah, sí. ¿Viste que el año que viene hay elecciones? Bueno, a mí un pajarito me contó que Fernando Mesa va a ser candidato a intendente. Yo, por las dudas, no me quiero quedar afuera. Yo me anoto como concejal de Mesa. Siempre y cuando a mí no me quiera hacer trabajar, yo me sumo ahí. Si total ya me tiré a diputado provincial con Hugo, si me sale mal con Hugo, me sumo con Fernando. Esto es así nomás. Es una monada. Monada sin códigos. O sea, si está la posibilidad de... Pero si no tiene gana de trabajar, no... No, va muerto a trabajar. No, 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 quiere trabajar. También se propuso como candidato a diputado de Pasalacua. El mono, pero el mono, nuestro paso es un espacio que trabaja, mono. Bueno, no se va, tendrán que negociar con él. Va a estar difícil que hacerle trabajar al mono, te digo. Bueno, si hay posibilidad, entonces vas como candidato. ¿Querés ser candidato? Soy muy respetuoso a las decisiones del proyecto, pero si me ofrecen la posibilidad, me gustaría. Me vengo preparando hace mucho tiempo. La verdad que no solamente en la intervallaria legislativa, sino en una recorrida intensa de la ciudad. Es una... Si se me da la oportunidad, obviamente que lo voy a aceptar y con muchas ganas. Entiendo que es ahora el momento y me agarra muy bien en lo personal, en lo emocional. Y estoy también hace un tiempo conformando equipos de trabajo para cuando se dé la oportunidad. ¿Viste, Seba? Y esto también a la gente, ¿no? Pero digo, personifico a Seba porque es el que está detrás de cámara. Hay un nuevo mensaje de los jóvenes en la renovación. Porque cierta edad, en la renovación y en otros partidos, te dicen, no sé, estamos viendo, hay que ver... Balán, Mesa, viene y te dicen, no, quiero ser candidato. O sea, hay como otro... Se sacaron el cassette. A ver, yo digo que siempre intento hacer el ejercicio de quienes nos están mirando. O sea, nosotros tenemos que ser algo, pero con la posibilidad de generar algo, ¿sí? Entonces, me agarra en un buen momento, te decía, porque entiendo qué le falta a la ciudad, qué le podemos aportar. Yo siempre digo el espíritu emprendedor, la dinamización de la economía, qué otros sectores. En un proceso de aprendizaje, seis años en el Consejo Deliberante, en la formación de ordenanza, también el pensar el ahora y una ciudad hacia el futuro. A mí me llevan hoy a estar en una instancia de mejor plantado, mejor formado, me siento muy bien. Y obviamente, si se da la oportunidad, hay que aprovecharla. Bueno, y la última, hablando de oportunidades, ¿cómo ves a la renovación como grupo político para el año que viene? Porque me vas a decir, o veo que no, porque ya te sacaste el cassette, pero no falta mucho, faltan cinco meses. Si la elección se da como periodísticamente manejamos la fecha, faltan cinco meses para la elección. ¿Cómo ves a la renovación como grupo político? Muy fortalecida, la verdad que es uno de los proyectos a nivel país, mejor posicionado, un proyecto que, te lo decía al principio de la entrevista, que no se queda en la queja, que se queda en la propuesta permanente. Y eso a nosotros nos lleva también a tener una cercanía directa con todos los misioneros y las misioneras. Así que no me quedan dudas de que el próximo gobernador va a ser del espacio político de la renovación y el próximo intendente que le toque llevar adelante el proceso de la ciudad o la gestión de la ciudad va a ser de nuestro espacio político porque así lo vamos a defender y así lo vamos a seguir trabajando. No tengo más tiempo, quería preguntarte sobre Macri y sus dichos, sobre los dichos de la Ministra del Trabajo, porque ya no tengo más tiempo. Así que, ¿nos despedimos? Sí, pero vamos que tiró candidatura. Tiró candidatura, ¿no? Quiero ser, quiero ser. Así que el mono va a ser candidato a concejal, entonces. Por él. No es mi espacio, ya te digo, si no logra laburar... No va a ser este espacio. Bueno, y yo puedo ser candidato acá, Samuel, estamos todos para... Pero no queremos trabajar tampoco. Fernando Mesa, Ministro de Saludio Social de la provincia, gracias por tu tiempo. Gracias a él. A ver, de Michelli, ¿cómo lo ves? Para Samuel. Muy bien, era mi técnico, era la que le hiciera. Mirale la cara. Lo quería, lo quería y mucho. Pausa, pausa. Chau, chau. Chau, chau.